Sonido Nights y Boy, Houston Dexas Los abrazos Fan, 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 fan Dexas Todas las fresas De Malandiales Los Neñitas XIV Eddy Mix y Pollo San Amartes y Talgo, mi comadre Chacay Givi, Panchito Plus Y el Chivo Y el famoso Cáperos Que suene la meira, que suene el timbal Repica la conga, vamos a bailar Jorge Ratopillo, Tunguena, Cibernéticos Y Menda, Geraldi, Maris Arnel, Marisol, Anitta, Guaraguaras Decha de Aguazona Recordando a los malditos zombies Pillo, gozo Hermosa, el negro En el cielo El sonrisa ¡Ponelo! Davos, Chess, inseparables Y Zúcares, malamoros Changuita Locos Y Zúcagosa En la pisa, Cazuelita Con el sonido Monamora, América Darío Bala, sin nombre Un mal rico Chamaco, Farnama, Piojo, César, Guimimania 2000 Los Abraham El triunfano Fan, 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 Tosmo Pequeno, Andón y Puxi, Ruggres Repreción Solidera David Maldito Sipi Morro de la Treza, Cacito Genio, alto, Cholo de Caldera La nena Zupet y Salsón Azul Zapatón lobofo Iñúmex y Robote Orila Sánchez Món de Nación 312 Chaveno Mándate que ese Chavino de la Cuarta o la Mafia Que suene la guira, que suene sin cal Rebala sin nombre, negro, pequeño Mateo Que suene la guira, que suene sin cal Cruzito, Grisel, Cibernético Miguelito, malditos hippies Chely y Adolfo ya chupando, bailando Todos tus aigados La banda sin nombre Negro, Rana, Nenuco, Chocorro, Bicha, Darigo Ayvin, Bailarín, Israel, Niñote Yo, Zorra, Malhecho, Mandamazo Recordando su aniversario Con un cachito, ritmo y sabor Incomprendido, Zona Surpresente Arnito, Pompeya, Dinastía, Chocorro Bandama, Benchirubo, Perruganita, Mor, Amor, Amor, Guaragualas Bailarín, El Plus, Rana, Tulancico Esa bicha y su amor, Anita Mi princesa, Maynay, Melanie Adiós a Miguel Oso Mireya Barrio Farnam, Amor, Amor, Amor Juanito, Chavito, Chesa, Chelo, mi compale Tacaroto Si, benérico, sole, cómbranos Somor Carla Ay, güey, ya llegó el coco rojo Y su compale, el negro Ya chupando Ese orejón y su esposa Báblanos Farnam, 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 Farnam 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 Farnam, malditos Kitties En la mejor de altura hasta el cielo Familia Alonso Payaso Forever Melo Yomani Rico Hermandazo Nidera Houston, Texas Los Abraham La bala sin nombre Se van a retirar Buenas noches Mosco Cacalón Chavito Chester Cone Bonapá Miguelito Angélica Malditos Kitties Pocholo Todos los niños del futuro Jenny Calambore Silvia Roñas Cali Somor Rosita El Calaco Negro de Azeseca Esteban a Malucan Body Su amor Bali A Malucan Malditos Kitties Que suene la guira Que suene el timbal Repica la conga Vamos a bailar Que suene la guira Chicos van a Colonia Guasana Solas Uchamago Fantasma A bailar Rubén La Bana Gipis Lear Negro Caimito Verduco Van a Con El Salzo Amor Culia La Bana De Cacalón Lepe Bosco Dani Daniela Mahola Ki Jaime López Javier López Esos huesos Uno, dos y tres Saludos para Güerita Publicidad Escortés Hasta Nueva York No estabas Con los Jotos Ya no Ya no Ya no